Primero que estamos haciendo foco solamente en el amor entre dos personas, más enamoramiento y eso. Pero el amor, como decías, empezaste vos por una madre, por un abuelo, por un objeto, por una guitarra, el amor por un piano tuyo que es viejo y lo amás. O sea, el amor, si tuviera que redondear la idea del amor muy rápidamente es ceder. Es cuando aprendés a ceder por algo o por alguien. Cuando vos ya no querés ceder más, ahí ya no hay amor. Ok. Más amor. Qué difícil, ¿no?